si se nos quemaron estamos cociendo pan que hoy nos pusimos a hacer pan que pero dios de mi vida hicimos de pan y nada más íbamos a hacer poquito íbamos a hacer poquito pan pero mi comadre se puso a amasar 11 kilos tenía de harina y estos virotones le voy a decir a oscar que le estaban diciendo virote hola hola como lo voy a sacar de aquí hola cómo están yo aquí haciendo pan este se nos antojó el pan hoy ya esto ya se vació se nos antojó comer pan sí pues ya como quede comadre porque quedaron muy juntitos estamos este voy a meter a cocer este que ya se me ya necesito necesito un horno más grande necesito comprarme un horno más grande para hacer pan para cocer el pan aquí ya no sé quién era que tenía dos hornos y hacía un pan y lo metía arriba y bajaba y echaba otro todo lo que tardé haciendo pan yo quiero un pan te dije todo lo que tardé haciendo pan miren aquí está giro miren cómo quedaron las piecitas hice varios cuernitos yo no sé pero yo creo que vamos a durar como dos semanas comiendo pan juro en vez de ya no vamos a hacer tortillas no comadre verdad jenny que cuando hacemos pan casi ya ni comemos salga 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 salgo a vender para vender en la carriola de mía o que la valía de dios díaz se va a ir a vender pan pero te tienes que bañar quedando bañado es que llego de la escuela algo que hacer hola hola gracias hola olga mendoza se ve rico el pan sí 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 quedó rico pero ya no sé ni qué hacer con tanto cual mira en vez de mandarle en vez de mandarle este como se llama que saludos usted me los mandan a mí salieron muchos cuernitos eh salieron bastante cuernitos bastantes y no se abrió el virotón no se le abrió el pirote no se abrió dice saludos desde no sé no es el oscarito pérez está viendo y le como la pieza oscarito pérez allá en el sofá en el sofá nomás en vez de que venga a ayudar mire compadre este sí se va a abrir a ver si me das permiso no 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 lo vendo lo más hicimos nosotros ahí sí pues que de repente la para que porque no lo vemos porque no hubiéramos semanas comiendo para no más que no hacemos a domicilio no no haces entrenas a domicilio no no es que vengan acá no pues aquí no sé comadre dónde le hizo la raya aquí a mi comadre pues hizo unos panes así a ver entonces voltéeme este ay virote virote ay virote virotito virote dice saludos desde atlanta señora linda dice gabriela gracias a aire dice bernardo solorio que estamos cocinando estoy cocinando un pan me puse a hacer pan y lo estoy cociendo este dura como tres horas en transmitiendo en tiktok desde que empecé a hacer el pan nada más que dije no ya voy a ya voy a cortar la transmisión en tiktok y este oscar pérez saludos saludos desde modesto california usted se mira que cocina muy rico saludos esteban arturo garcía pues no no se crea que tan tan rico pero o sea me se defender me se defender nos boliño va a ver que como van a salir cobal bueno lo bueno que usted los hizo ay no 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 lo bueno que es lo más para nosotros brenda garcía hola saludos saluditos saludos desde el sacramento california que rico pan dice salvador gracias saludos desde nueva york saluditos no 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 pero tengo horas aquí que ya está la de esos no hola hola dice mar garcía saludos desde chicago seguro que cocina es muy rico muy delicioso deja si sabes cocinar pati pues más o menos más o menos si este este niño no más está aquí dando lata y eso soy yo cálmate saludos desde california saluditos saludos saludos desde filadelfia saluditos hasta filadelfia muchas gracias señora berta gracias carolina dice saludos desde carolina del sur dice jaime lópez bacheco saludos de san jose california dice lázaro daniel norberto sánchez saluditos son la carmela morales hola 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 cómo está hola ronando ambrosio pues bien aquí aquí cocinando aquí cociendo más bien ya él el pan que nos pusimos a hacer pan estábamos ahí sentadas y dice bueno y si nos ponemos a hacer pan porque estaba estaba nevando estaba frío y guay si se antoja como un panecito con con un chocolatito caliente entonces nos pusimos a hacer pan pero hay leche hay que encargarle a oscar nos pusimos a hacer pan según íbamos a hacer nada más unos tres kilitos y termino y como 10 kilos de pan se imaginan que vamos a hacer con tanto pan pati ángel alvarado dice puro pan al estilo méxico sí 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 la verdad si no es por mí no me están mandando esos esos like no salieron también como los que hace mi mamá pero bueno ahí no sabemos defender salud la vicky no la veo la vicky ya está sentada está está cansada ya no espérense si ustedes vieran todo el cochinero que tengo aquí el trasterío que tengo aquí sucio ahorita lo va a lavar ella este nada más que yo termine aquí de coser el pan porque siento que me mojan aquí pero terminando yo tiene que limpiar la cocina así es que descansando porque va a venir a limpiar la cocina dice ya el oye aquí están en chuta así sí 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 por aquí andamos esta parte de abajo cuando ya de blanco cuánto me falta 1 2 3 4 y las conchitas ahora primero las conchitas hoy me gustan los conchitos saludos muchas bendiciones saludos para estas son las de verano yo quiero ir a a portugal o si no a parís no lo estoy diciendo vamos también que me dejo a ver allá se me fue yo creo que te lo voy a poner a dorar un poquito más de acá arriba miren el bolillo te lo voy a poner a esto lo voy a poner a dorar más que se dore más de la parte de arriba porque lo voy a meter poquito más voy a esperar que salgan los otros para meterlos juntos saludos hasta guatemala saludos para mi compu Humberto dice Ramírez Cris muchas gracias quiero pan mi hija saludos desde guatemala pablo ortiz saluditos saluditos saludos y muchas bendiciones Maurilia corpus gracias saluditos a ver a ver a ver todavía sigue nevando en Utah acá en Michigan ya no está nevando puro frío nomás pues hoy en la mañana amaneció nevando ayer si estuvo nevando verdad ayer si nevó hoy en la mañana pero muy poquito muy poquitito este pero no ni crea que mucho mucho ya no me ha dado mucho sed saludos desde Costa Rica saluditos saluditos saludos de gran rapiz michigan hay 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 de nabu aborto saluditos saluditos saludos desde guatemala saluditos hasta guatemala saluditos hasta guatemala mi amor eres una niña muy preciosa la princesa victoria está muy cansada llegó de la escuela y llegó cansada dice ml gonzález gregorio saludos de acá de atlanta georgia soy de jalapa guatemala saluditos saludos desde indiana dice pedro saludos desde tennessee dice manuel pérez saludos pati blancarte desde santa rosa california saluditos muchas gracias porque llora la valía si supieran que cansada me duelen tan feo los pies bendiciones saludos desde aquí houston dice alberto marroquín es que estoy ocurriendo gracias salud a pues si estás aburrido y mira ponte a lavar los trastes y pónganse a secar los trastes acomodar los trastes a lavar los que están sucios para que se les quita lo aburrido no amo porque aquí lo le mojo aquí o le muevo pero los trastes los puedes ir acomodando pueden cuando cuando la gente se aburre que están en casa pónganse a hacer que hacer y se les quita lo mejor 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 no porque está haciendo frío gracias señora beatriz muchas gracias a ver victoria que te quieren ver aquí que te quieren ver ya viene 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 a saludarlos mi hija victoria victoria blancarte saludos desde denver colorado saluditos saludos desde chiapas desde chiapas que estás cocinando que está cocinando oiga dice julio estoy cociendo pan que puse a hacer pan con quien hablas y este ya no los puedo su su no porque no se puede se puede a ver cómo no si quieren más para allá y ya nada más que me quede ya nada más para que me quede una hoja la balita no quiere hacer nada no pero si está aburrido que está muy aburrido pero le digo que se ponga a hacer que hacer y no quiere como ven ya que está aburrido que se ponga a limpiar que se ponga a hacer que hacer esto les falta no porque como las hojas estas están grandes le tapan la mitad a la otra y se coce nomás una mitad y la otra no por eso no puedo cuando son como las hojas así más ya ve que aquellas chiquitas si puedo meter de cuatro dos arriba y dos abajo y de conchitas cuántas hojas salieron salieron hartas va ya me cansé estoy cansadísima empezamos a hacer el pan a qué horas a las 12 no antes no como 11 y media empezamos a hacer el pan ya son las y van a ser las cinco y media y nosotros podemos acabar y ya me duelen los pies no ya ya de verdad estoy cansada por eso y por eso no me gusta hacer pan pero pues teníamos antes ya teníamos días desde el viernes pasado que dije voy a vamos a hacer pan pero como yo me fui este fin de semana me fui con el señor plancarte allá donde anduvo trabajando para atlanta y para allá para ese rumbo me fui y apenas llegué ayer y dije no ya ahora que regresemos vamos a hacer el pan y ya dijo mi comadre vamos a hacerlo hoy bueno pues nos pusimos a hacer el pan hoy pero de verdad que estoy y no y fíjense señora rafaela lópez ahorita que transmití todo desde que empezamos a hacer el pan y todo era todo lo que le pusimos todo el proceso del pan lo transmití en tiktok de hecho acabo de cortar transmisión en tiktok todo todo desde que empecé a hacer el pan empecé a la transmisión en tiktok pero todo esto y esto son estos son los bolillos de de los molletes yo quiero un pan dice esperanza flores y si si venga ser pan dice saludos desde abertal y saludos al bali bali puro tira calories cali 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 dice robert michael gracias saludos no ya no vi saludos como aparece en tiktok también igual como pati flancarte estoy en tiktok y les digo todo desde que empezamos a hacer el pan de cuánto cuánto le pusimos de harina de levadura de sal de manteca de todo o sea desde que empecé todo lo hicimos acabo de cortar la transmisión no y la corte porque se me terminó la fila del celular hay que hay que sacarlo ya para qué vicky me está mandando mensajes tu papá mami dije que estoy en facebook transmitiendo dile que por qué porque me está mandando mensajes dile papi y mi mamá está en facebook por favor y le está transmitiendo no te puede contestar pregúntale que se ocupa y ya igual pues tú lo puedes ayudar porque estoy transmitiendo el señor blancarte me está dando mensajes y yo acá atrás de tiktok hola berta corona dice yo quiero saludos pati cómo está dice fidel bien bien gracias aquí cocinando a jacinto reyes saludos de nayarit saludos hasta nayarit pamela morales muchas bendiciones para tierra cali muchas gracias y muchas gracias gracias va a quedar bien dorado esto ahí quedó los bolillos los bolillos para para poner para comerlos con frijoles frijoles chinitos para comerlos con frijoles chinos saludos desde chicago y no saludos irá bien y si quieres esos cuernitos juntarlos en una hoja porque ya no van a caber acá aquí viendo desde el estado de ojo estados unidos gracias saludos a victoria no 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 esas creaciones que nosotros hacemos de pan es que tiene diferentes etapas y le fíjense este cuando uno fue creo que fue el mejor y así como que este fue el mejor para que hemos hecho saludos pati desde oakland california saluditos claudio días y así este ya que ya esteban saludos bendiciones bendiciones para ustedes gracias señora pamela vamos vamos a tener tener vamos a tener este pan para estar comiendo yo creo que unas dos semanas completas porque hicimos de pan como no se imaginan saludos alicia sánchez saludanme pati yo quiero un pan saludos a la mano ya está es que ya está venido por eso se doró así de rango rápido rapidito que se doró ese pan Dios de mi vida ya nada más va a quedar ese ya pasenme aquí para meter las puntas a ver si caben por favor me digo que cuando están las hojas chiquitas si cabe de dos pero como las hojas están bien grandes si que rico pan yo quiero saludos este ruiz arte haga dice esmeralda morelos yo quiero pan si venga por uno saludos desde nueva york aquí viendo su transmisión y como está la bali bali la bali bali ella llega de la escuela y llega a hacer que hacer ella llegó y dijo mami tengo tarea y voy a limpiar mi cuarto y es para que no le hable para que no venga a ayudarme ya te quitó lo enojado o todavía sigues enojado sigues enojado pues no estabas enojado ya no andas enojado pitaron aquí pitaron aquí o hay un celular quien está pitando o yo creo que ya llegaron los que vienen para el pan no o es viro que ya llegó que les dijimos que vinieron a comer pan y vienen usted salió muy trabajadora dice ana aurora garcía ay y estoy tan cansada ay no saludos dice no pude entrar a tiktok me entró una llamada jaja de tu primo así como no bane hoy comadre que está transmitiendo le está transmitiendo será bonito será de dulce este que estoy cociendo es el de sal que le digo a marco que quiten la cometa allí porque va a llegar la grúa y se la va a llevar porque ahora es que llegue a buscar con su terpona que dice su comadre vale que no pudo aceptar mi invitación a la transmisión en tiktok porque le entró una llamada mi compadre no es porque aquí viene no hace rato hace rato mira va llenando comadre que vane lo invité a que se uniera a mi transmisión en vivo en tiktok hace rato y que no se metió acá porque tú la llamaste hoy vane hoy vane viste viste vane a ver a ver a ver únete pues aquí a mi transmisión vane este a como le hago para invitarlo para que te unas aquí a ver espérame aquí la tengo que encontrar vanessa pero ya está ahí ya está bien si pues pero quiero invitarla para que salga aquí pero tus espectadores pero no me sale no pues vanessa espérame que muerda porque estaba acá en el chile pregúntale aquí está irán que te pregunte dice dice que no dice no es cierto dice juan carlos hola saludos de jerry mayuta saludos a la válida se dirá dice que eres chismoso dice que eres chismoso ir ahí hasta los pelos se le pararon mira ya está se despeinó hola y que si ustedes son del grupo de los chavos que si eres que si eres del grupo de los chavos aquí puro baterista el baterista y el bajista aquí en mi transmisión ya nomás me tomo unas 10 peras de pan y me voy porque creo que va a ser ejercicio compadre ah o sea que ya se aplicó al gym ya no tomo ya no tomo en serio consejos a los que no ha de tomar si Fer lo toma y yo que te iba a invitar unas amargas ya no lo que te voy a poner ah no lo que te voy a poner ah bueno pues casi igual que ustedes y Fer ah de seguro Fer tampoco ya no toma Fer ya no tomas también te cuaresmaste ni ellos se la creen que se encuaresmaron y que no toman ah no creo no tú no que tú si tomas y te hubieras traído pues unas no y le dije a quien le dije no me acuerdo a quien le dije que hijo de su madre no tiene ganas Vane dice Vane dice Fer que se encuaresmó que no toma le creeré o no le creeré Ulises Flores hola saludos bendiciones desde Chattanova tenes y muy bonito ahí muy bonito pero estuve ahí el domingo y la verdad que muy muy bonito me gustó me gustó ese lugar dice Angélica Vega y el vocalista Lalo ellos no están aquí ellos no están aquí este ellos están en no sé dónde están pero no ellos no andan por aquí ellos estos dos muchachos están aquí porque porque su papá vive para acá y ellos se vienen a visitar a su papá pero pero los otros chicos no no están aquí ellos se quedaron por por allá Nueva York en el área de Nueva York hola saludos desde desde Dallas Texas saluditos hola César ya está regañando porque ya está regañando porque no llega todavía no sale hoy no más hoy no más hoy no más hoy hoy también muestro porque ya no tomo sí mandame un par con Humberto a Buruapan dice Alex Bernabe comadre yo pensé que ya había acabado se acaba de dormir compadre pero es puro de blanco en las conchitas apenas las voy a coser las conchitas dice Vanessa que al cabo se te ve feo el pelo que al cabo traes el pelo feo dice ah pues que venga a probarlo por qué no por qué no Marcelo Aguilar no le veo ningún problema a eso les digo que son tan cizañosos ustedes de verdad cizañosa que es la gente mero no saben pero ahí tienen que meter la cizaña hola libo villa reyes sal hey hey acabo acabo tienes para comprarte otro no sé pero se frició este se fue a internet internet se fue estaba fallando no sé por qué por falta de pago no eh pero sí se fue se cortó Zulis ¿qué tiraste? ¿ya limpiaste tu cuarto? hay que limpiar el baño tienen que lavar su baño ¿ya lavaron su baño? ese ese dijera este damiancito gracias miren la estrellita ¿cuántos panes lleva ya? ¿cuántos panes lleva ya? ¿cuántos panes lleva ya? ¿cuántos panes lleva ya? no sé cómo los tres del otro ¿cuántos lleva ya? ven ¿qué les digo con? ¿qué les digo con? ¿qué les digo con la valilla? ¿gedionda? lo puse a lavar los trastes y anda fuera ya con el patín no si este nomás se descuida uno y se va uy ya lo van a regañar ya le costeó con la mamá ya le costeó a la valilla ya este pásame una conchita si quiere si ya ya el blanco ya está todo en semana santa no creo que vaya porque no va a coincidir con las vacaciones de las niñas yo que más yo si hubiera querido ir pero pues no creo ¿van ahí ustedes? tenemos que ir ah no van a tocar después van después van después van después van después de la semana santa van a ir a tocar por allá no vamos para aquí no ya 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 pero tienen una tocado ahora pronto no 7 de Nueva York no no es Nueva York de Nápoles no si fue así vi si vi que la anunciaron oye Jenny pues ya te te echas un carrillo ¿quieres traer las manos llenas de manteca? porque nos ayudaste a hacer pan hasta pues mala si está bien enferma ya tiene dos días que no va a la escuela porque está enferma Jenny le da mucha tos y no puede ir a la escuela y tiene gripe tiene toda esa gripe y amanece como a las 12 y estaba toda dormida de sus ganas ya estuviera ya hola 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 a vivirla era también estrellita pero no era fíjate Suri como anda embarrada de harina porque nos ayudamos a dar la harina ¿verdad mi amor? y se sacude la sudadera estrellita estrellita marinera que si estás cansada ¿si? no llegó enferma llegó enferma llegó con dolor de estómago te atrevo la boca salada del arroz ¿ya que si estás cansado? yo te dije si quedo bien salado voy a hacer unos panes solita ¿no pa? comare va a hacer más comida si allá hay harta comida por favor no es que coma comida de esa que hay hay una harta comida que rico padre saludos desde Carolina del Norte muchas gracias gracias dice la que busque ah lo que pasa señora Angélica que fue una transmisión en vivo y las transmisiones en vivo es un live y se borran no 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 se queda ahí guardado hola comadre Kenia hola como está entonces eso pasó Suri invítale un pan a Kendra le dije que le iba a invitar un pan pan como dos semanas que trabaja o mañana lo lleva a la escuela y que trabaja los sábados porque ya no la daban los sábados y el día pues trabaja y también la de baño que oh mi coja ya 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 mi coja dice que la cabeza ahí para él le echarla a ver como le quedaron los panes quedaron este pues yo digo que buenos la estrellita ya lleva como si como si en un mes la conchita como quedó la conchita la estrellita ya lleva lleva tres panes de blanco y ahorita agarra otros dos y Rafa dijo que no estaba bueno y Rafa dice no está tan bueno y lleva como tres panes yo también quiero pan por favor dice Marcos Díaz híjole pues es que no están aquí cerca sino si les daba muchas gracias Anita Méndez muchas gracias si es cierto dice hola si es cierto cuando le dicen cuando vas a venir para para invitarte una comida y cuando estás ahí ni quiera te hablan si es cierto si es cierto tiene razón Jenny está cansada no lo que pasa que como Jenny nos ayuda a lavar las hojas tengo harto sueño estoy bien cansada y si no me baño hoy será un pecado ay no estoy tan cansada saludos estoy bien cansada de verdad te digo que desde las once y media empezamos y miren que hora son y nosotros aquí todavía Mike Bass dice saludos Pati desde Canadá muchas gracias saluditos hasta Canadá saludos saludos como que yo para santear el arroz la sales con la mano y yo se le echa así como no es que si le quedó saladito el arroz oh señor Hermene Gilo Gómez la otra vez estaba buscando dije quien me dijo porque mi hija está que quiere ir a jugar boli que quiere jugar boli y está y duro y dale y le dije es que una vez un señor acuerden se llama Hermene Gilo Gómez que me que me dijo que podías ir a jugar boli ahí a Jiber le dije si quieres intentar y quieres ir le dije vamos para que lo pruebes y todo este pero ya vi su mensaje le voy a mandar un mensaje este porque si de veras está con que quiere jugar boli quiere jugar y este la quiero llevar ahí con usted pues para para ver si sí para ver si sí es verdad dice pati placar te manda un pan hasta el buquerque si verdad dice la patina saludos desde huehuetenango dice pérez matías saludos oye mateo a ti te puse a lavar los trastes y acomodar acá y te me fuiste a andar con el patín ahorita lo tiene que hacer no crea que no ah vamos madrina vamos a jugar que vayamos a jugar boli entonces madrina que ella también vale vamos a ese Jiber ellos van a el señor creo que los entrena no sé algo así y como siempre escucha que Suri quiere jugar boli y ya les digo que pues que vayamos que vayas a jugar boli oh bueno les voy a les voy a decir que días juega qué días va usted para ver si la llevo un día de esto ya metí pasenme otra conchita pasenme una pasenme dos tres para acá para llevarlas ella llega él llega todos los días hablando inglés este va a aprender a hablar inglés más rápido que ni este que ni Oscarito estas van a estar muy juntas estas se va pasearon con madre atrás de McDonald's si la otra vez pasamos por ahí pero que días dice que son ya ni vi me escribió un mensaje si hay que ir vamos a ir un día madrina a ver ahí pasamos por usted y vamos martes y jueves de 7 a 10 pero esto voy a ver si se la llevo el jueves voy a ver si podemos ir el jueves y la llevo mañana el jueves dice que es de 7 a 10 de 7 a 10 de 7 a 10 de la noche voy a voy a voy a llevarlas dice ofelia ofelia lópez está en el video saludos desde Nueva Jersey lágrima ponce saluditos óscar óscar ya viene ya quieres que le dijo va a trabajar aquí está como así y quiero salir yo como así no manche hoy hola 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 bueno pues los dejo porque mi celular lo tengo cargando tengo que evitar este cable de aquí muchas gracias a los que se conectaron saludos señora Inés que que nada que estaba con